¿Cuánto ha cambiado y cuánto has extrañado a Rocotitlán? Muchísimo. No, a Rocotitlán lo extrañé desde que se cambió a Coxpa. O sea, desde que... ¿Desde que dejó de extrañar? No había tronado a Rocotitlán como lugar de rock, pero ya desde que se fue de ahí, pues ya dices, ¡Uy, qué lástima! Tan bueno que era. Porque a partir de ahí ya había como una... No era lo mismo, iba mucho menos gente, porque también a Coxpa estaba como muy lejos, ya era otro ambiente, qué sé yo, cambió mucho. Y era el único lugar realmente bueno, junto con el look y un poco Rockstock. Pero una época en que medio que coincidió, que ya se empezó a dejar de... El Rockstock también cerró por alguna razón, el look también. Entonces como que se acabó los lugares esos tradicionales para donde ibas y conocías a los nuevos grupos, eran los escaparates de los grupos de rock de todos lados. Era buenísimo. ¿Y qué pasaron todos? Todo el mundo pasó por ahí. Todos pasó por ahí, o sea... Hasta que luego, ya años después, bueno, ya tienes que que el Imperial, que el Karadurak y otros lugaritos, el segundo, no, el Bajocircuito, dos, tres lugares ahí. Que tristemente también ahora con otras broncas de que si por el narco ya también cierran, entonces ha sido una hostia.